Bienvenidos a su programa en acción del Ministerio de Economía y Finanzas, donde podrá conocer información relevante sobre el ámbito económico, las finanzas y la actualidad nacional. Soy Soraya Rechling y conozcamos el contenido de nuestro programa. Ministro Alexander anuncia ajustes al presupuesto 2024 ante cambios en el país. Contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias. El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 experimentará una reducción significativa debido a las cambiantes condiciones en el país, expresó el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander. El hecho de que hablemos de un presupuesto menor significa que las instituciones públicas, como un todo, tendrían un presupuesto menor que ejecutar y la tarea es cómo se manejará la estructura de ese nuevo presupuesto y en ese escenario es que realmente estamos nosotros, subrayó Alexander. La Dirección General de Ingresos sigue recibiendo el pago de las obligaciones tributarias correspondientes del mes vigente, a pesar de las afectaciones recientes de movilidad que sufrió en el país. Además, para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, la DGI anunció la prórroga hasta el 30 de diciembre de 2023 para todas las personas naturales y o jurídicas, así como los bienes inmuebles que se encuentran morosos por impuestos, tasas y contribuciones especiales en fase de cobranza administrativa o coactiva.